Liturgia de las horas. Oración de la mañana. Laudes. Sábado de la séptima semana de Pascua. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99. Antífona. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Igno. Contigo sube el mundo cuando subes, y al son de tu alegría matutina, nos alzamos los muertos de las tumbas, salvados respiramos vida pura, bebiendo de tus labios el Espíritu. Cuanto la lengua a proferir no alcanza, tu cuerpo nos lo dice, oh traspasado. Tu carne santa es luz de las estrellas, victoria de los hombres, fuego y brisa, y fuente bautismal, oh Jesucristo. Cuanto el amor humano sueña y quiere, en tu pecho, en tu médula, en tus llagas, vivo está, oh Jesús glorificado. En ti, Dios fuerte, Hijo primogénito, callando el corazón lo gusta y siente. Lo que fue, lo que existe, lo que viene, lo que en el Padre es vida incorruptible. Tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega. Tú nos haces presente la esperanza, tú que eres nuestro hermano para siempre. Cautivos de tu vuelo y exaltados, contigo hasta la diestra poderosa, al Padre y al Espíritu alabamos, como espigas que doblan la cabeza, los hijos de la iglesia te adoramos. Amén. Salmo 118. Antífona. Mis palabras son espíritu y vida. Aleluya. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis palabras son espíritu y vida. Aleluya. Cántico, sabiduría, capítulo 9. Antífona. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominaras sobre tus criaturas, y para que rigiera el mundo con santidad y justicia, y lo gobernara con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos. Porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Salmo 116. Antífona. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Aleluya. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 14. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor, somos del Señor. Para esto murió Cristo, y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Preces. Nosotros, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, glorifiquemos al Señor junto con todos los bautizados y roguémosle. Señor Jesús, santificanos en el Espíritu. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que te confesemos ante los hombres como Señor y Rey nuestro. Señor Jesús, santificanos en el Espíritu. Danos una caridad sincera, para que nos amemos mutuamente como buenos hermanos. Señor Jesús, santificanos en el Espíritu. Dispón con tu gracia el corazón de los fieles, para que acojan con amor y alegría los dones del Espíritu. Señor Jesús, santificanos en el Espíritu. Danos la fortaleza del Espíritu Santo, y haz que sane y vigorice lo que en nosotros está enfermo y débil. Señor Jesús, santificanos en el Espíritu. Bajo el impulso del Espíritu Santo, que ora en nuestro interior con gemidos inenarrables, dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir siempre realizando en toda nuestra vida el espíritu de estas fiestas pascuales que hemos celebrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.